Juan Francisco García Martín. Comenzó su carrera política en 1979, cuando contaba con la edad de 35 años. Hombre honrado, diligente e implicado con todos los vecinos de Villamantilla. Juan Francisco García Martín. Su paso por el ayuntamiento se caracterizó por su enorme energía y por su trabajo incansable en hacer realidad cualquier idea beneficiosa para su querido pueblo. Gracias a su trabajo, Villamantilla cuenta con un gran número de proyectos que se hicieron en realidad por su entrega incondicional. Gracias Juan por tu esfuerzo, por tu tiempo y por haber conseguido dejar tu huella personal en casi todos los rincones de Villamantilla. Si Villamantilla es lo que es, en gran parte se lo debemos a él. Juan, nunca te olvidaremos. Juan, nunca te olvidaremos. saludable. ¡Gracias!